Hace un largo tiempo que estoy locamente enamorado Lo que me ha pasado voy a contarlo He conocido al maestro que tiene un corazón que no hay quien la aguante La buena no es que lo gane, sabe siempre como tratarme Tengo mis defectos y todos me los aguantan Y cuando me hablan se me conmueve el alma Le como a su cara que siempre me acompaña Cuando estoy caído tiene su mano santa Y cuando refago me sonríe sin enfadarse Me espera un azote y me sorprende bien abrazarme Y yo me pregunto como es posible que me aguante Como este año tribu no se le puede comparar Y lo más hermoso del mundo Que si le vestir enamorará le tendrá que amar y rendirle justo No puedo resistirme hermano, no puedo resistirme Y tengo que decirle al maestro que le como su cara No puedo resistirme hermano, no puedo resistirme Y tengo que decirle al maestro que le como su cara Es que bien me ha hecho desde que lo tengo en mi casa No puedo quejarme, mi Cristo es amable Y nunca me ha gritado hermano cuando me ha tenido que hablarme Amor es cariño y tierno y sabe siempre como tratarme Y hay que Dios más grande, tenemos hermanos míos Salgo de la isla y tiene misericordia No nos merecemos que nos lleve para el cielo Amor es cariño y me ha tenido que hablarme Y yo me pregunto como es posible que me aguante Amor y te quiero morir Amor y te quiero morir Yo te quiero con locura Y te lo quiero decir Que se entera el mundo entero que yo te quiero morir Sabes que te quiero Sabes que te quiero Ay, ay, chanela que te camelo Sabes que te quiero Sabes que te quiero Ay, ay, chanela que te camelo